saludos mi gente bienvenidos al vídeo pues hoy yo estaba un poquito está un poquito triste esta mañana porque cuando me levanté el día estaba nublado pensé que iba a llover y gracias a yo no fue así después salió el sol y está súper caliente está bien húmedo está ahora mismo en carro dice que está en 86 grados pues he recibido muchas recomendaciones así que quería agradecerle a esos que se han tomado la molestia de poner comentarios y recomendarme sitio muy muy agradecido y entonces ahí no estoy seguro pero hay un par de personas que hablaron del florida bakery verifique el lugar en google y tienen dos pero el de quisimi es el que me queda más cerca y me di cuenta que tú sabes porque florida bakery tú piensas que es una panadería venden postres sándwiches café etcétera pero no venden comida y tenemos poco increíble pero solamente cuando visito sitio voy con la mentalidad ya esté lista de qué es lo que quiero pedir hoy no hoy este me voy a me voy a tirar al sitio y voy a tomar la decisión allí de qué voy a pedir así que vamos allá bueno hoy me traje la gorra porque aprendí la lección la última vez me di una chicharra heavy pero no está fácil manejar este es un convertible con este con este calor imagínense que tengo el aire prendido diablo en boston market eso todavía existe hace siglos que no había uno pues se me olvidó decirles que en los comentarios dijeron que este sitio venden el mejor pan sobao me imagino que del área no sé así que así que cuando lo pruebe les voy a decir si es el mejor pasojo que pruebe mi vida que está difícil es difícil ganarle a monchopán en puerto rico vamos a ver tengo curiosidad bueno llegamos a florida bakery yo creo que venir a este sitio hoy no fue buena idea porque está lleno 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 no como que no no pensé que iba a estar lleno bueno aquí estamos en florida bakery bueno está bien lleno pero es grande y hay mucha mesa así que eso es bueno como esta es mi primera vez que usted recomienda me gusta me gusta el arroz y que es mejor el arroz con bichola o el arroz con gandula este vámonos con arroz de bichola hola arroz blanco qué mejor esto los dos son ricos y ese hueco está está bueno ¿Viene con complemento? Sí Vámonos con maduro Oh, venimos a fondo, ¿verdad? Ok, está bien Oye, el almuerzo está heavy Jajaja Solo tengo congo Al noche Sería todo Sería todo Bueno, hoy me mandé pidiendo Quería estar una cuarta de bocellas Y cuando estaba pagando Vi las alcapurrias Y no pude aguantarme las ganas Así que vamos a ver qué tan rica está la alcapurria Está mejor en todo lo que pensaba El alcapurria costó 2 dólares 25 centavos Esto es una ganga ¡Guau! ¡Mmm! 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 Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Elemental Al 30 había un kiosquito Que vendían Blancos de sándwiches, papitas, etc. Y ellos de bien cuando hacían alcapurrias Y a mí me encantaban Y esta se me parece bastante ¡Mmm! ¡Mmm! Mientras nada como lo más me gusta ¡Mmm! 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 Definitivamente voy a volver a lo más alcapurria nada más ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, espero que me escuchen porque hay un ruido brutal aquí Pedí Arroja bichuela Pernil con cuero ¡Mmm! 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 Pensé pedir yuca al mojo pero se veía un poquito seca Bueno, buen provecho A ver, voy a probar el primero la de la arroja con bichuela ¡Mmm! 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 Vamos a probar el cuero Siempre saco la grasa No se como hay gente que se lo toma así con la grasa ¡Mmm! ¡Mmm! No puedo Vamos a probar el cuero Tiene muy buen sabor Lo esperaba más crunchy Pero está bueno Wow! Este es demasiado mucha comida ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! ¡Mmm! 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 ¿Saben qué es esto? El mofongo ¡Mmm! Bueno El mofongo llegó Vamos a ver ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico huevo! voy a probarlo voy a probarlo es bien saladito a la soltada puede decir que tiene ajo esta perfecto esta como debe ser me voy a comer esto ese penile esta bien bueno pamechola yo creo que es la primera vez que yo pido maduro y mofongo se me quemo a mi me encantan los maduros cuando estan bien oscuros bien tobesito blando y crunchy por hoy no voy por la mitad de mofongo pero he comido bastante y hay un teca como el gasto de chicharrón y no esta bueno si si ya saben estoy lleno ya la chacurria la chacurria estaba mal pero que bueno que la penile no hubiese sabido quedan así de rica y definitivamente voy a probar con la chacurria la carne del penile esta en su punto esta bien bien no es seca se desmenuza fácilmente tiene buen sabor tiene cuerito no mira todavía tengo cuerito ahí bueno les tengo que confesar que yo no me he comido tanto mofongo penile chanifrita en mi vida no yo voy a empezar a buscar otro tipo de comida jajajajaja pero definitivamente el mofongo de chanifrita pero pero esta bien bien condimentado no es el mejor mofongo que he probado pero comparándolo con los otros sitios que he ido últimamente esta esta ahí donde esta bueno no puedo más predecible miren lo que es el plato bueno más o menos como siempre verdad hay bastante arroz de bichuela el pernil el cuerito no me lo pude comer me da pena no comérmelo pero tengo que dejar este espacio para el pan sobao maduro y aquí está el mofongo bueno viene a la sección de postres guau guau guanilea 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 y en los reviews que el tres leches era bien rico pero déjenme decirles yo hago un tres leches bien rico está difícil ganarle a mi tres leches bueno me fui estoy bien lleno hoy se me fue la mano me mandé pedí demasiadas cosas pero de verdad que el sitio me gustó mucho pero en realidad yo creo que lo más que me impresioné de todo fue el precio miren el plato que yo pedí con arroz de bichuela maduro y el pernil le llaman red meat combo y eso salió en 8.49 eso está regalado entonces el mofongo me cobraron 4.99 me cobraron 2.50 por la coca cola de botella y el pan sobao me salió en 2.99 creo que el que tú compras de los sidrines en walmart te sale como en 2.19 una cosa así de verdad que muy sorprendido con los precios ay me faltó la alcapurria la alcapurria fueron 2.25 como dije anteriormente de verdad que 2.25 por una alcapurria en Orlando eso no se consigue adivinen que si me quemé las nalgas de nuevo ahora en el verano voy a tener que empezar a poner la capota porque se pone bien bien caliente pues antes de irme pedí la muchacha me dio el recibo pensé que no me había dado me fui al área de los postres y en realidad todo sería muy rico pero no sé no estaba no tenía ganas de comer quesito debí haberlo pedido para comparar pero a lo mejor en la próxima pero lo más que me llamó la atención fue una dona rellena de queso y guayaba eso lo pedí y los besitos de coco que como dije cuando estaba adentro a mí me encantan los besitos de coco pues eso fue lo que pedí bueno aquí está la dona rellena de queso y guayaba y el besito de coco se ve bueno bueno veredicto definitivamente lo recomiendo nuevamente me impresionaron los precios yo juraba que iba a gastar este como 40 dólares y lo único que gasté que fueron como no gasté ni 25 dólares en todo eso que pedí bueno les dije el precio de todo pero no les dije el total este pues la comida verdad que fue la combinación el mofongo la coca cola y el pan sobao todo eso me salió con todo y tax en 20 dólares con 17 centavos no está nada mal y entonces la escapura con el tax me salió en 2.42 y después a lo último pedí la dona rellena con el besito de coco eso me salió con todo y tax en 3.50 o sea que gasté roughly como 26 dólares no está mal y está perfecto para darse una una cartera barata un día de esos que tú estás enmayado y no quieres gastar mucho dinero pues este es el lugar bueno mi gente eso es todo por hoy gracias por ver el video si te gustó please dale like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía para no te pierdas vuestros videos y nuevamente si tienes preguntas o sugerencias y no quieres dejarlas en los comentarios pues envíame un email elboricuafoodie at gmail.com gracias por todo nos vemos la próxima bye bueno llegué a casa y me senté en el balcón adivinen para qué para disfrutar la buena vida oye no lo iba a dejar con las ganas de saber mi opinión sobre el sobre el pan sobao así que aquí está el pan sobao vamos a ver wow es bien dulce wow en textura también el de monchopan el de monchopan no siempre es igual no sé por qué a mí me encanta el de monchopan porque a veces viene así es como gomoso porque es la humedad que pone el pan sobao así pero este pan en sabor mejor que el de monchopan wow ahora no sé cómo yo voy a hacer esto aquí está la dona rellena de queso y guayaba vamos a ver cómo está esto es una dona es una dona gaseada pero no pude no pude coger ni queso ni guayaba ese pedazo estaba ciego déjame por aquí por aquí es que mira míralo aquí vamos a ver diablo no sé cómo hacer esto vamos a ver está bueno pero no me voló la cabeza ahora el besito de el besito de coco vamos a ver está bien blandito y tiene buen sabor o sea está bueno Florida Bakery si no has ido tienes que ir Florida Bakery lo recomiendo 100% tienes que ir tienes que ir si no has ido tienes que ir es el sonido de la buena vida de la buena vida hehehe